Sin el cago, ¿qué hicieron con esa gente del submarino? ¿Qué pasó? ¿Explotó o no explotó? No sé, yo vi un video y una foto de que consiguieron un cuerpo que llegó a las costas de Jamaica, pero... Supuestamente decían que era uno de los que estaba en el submarino, pero nunca confirmaron si era él. Te entiendo perfectamente. Gracias a los que me están siguiendo. Gracias a todos. Hi, good morning. Inclusionó. Ahora yo vengo aquí con una pregunta. ¿Ustedes creen que eso sea cierto? Gracias, Miguel. Gracias. Hola, preciosa. Hola. Gracias a los que me están siguiendo aquí en Instagram también, que a mí me salen las notificaciones más arriba. Oye, el cielo está bien lindo, pero bien lindo. ¿Y el novio? Yo no tengo novio. De Puerto Rico. Sí, eso es lo más lógico. ¿Te parece? Ay, Dios mío, porque ustedes me comparan con... Yo no sé. Te lo juro que eres la segunda persona que me lo dice. Hay otro... No sé si te salen los mensajes de arriba, pero hay otro que me dice lo mismo. Hablamos luego, que tengan mucha gente. Yo te voy a seguir el trabajo. Bye. Igualmente, gracias. Me estoy haciendo una casqueta, bebé. Aquí vamos. Otro más bloqueado por el payasito. Para que se haga una casqueta privada. Ay, es mexicana también, pago del... Tu ex. Porque el chico me dice que es boring, va fine. La gente no respeta. Mira. Mira. Yo estoy harta de la gente de TikTok. Por eso es que yo no hago live ya, porque es que la gente se me deja que hablar de cuando mierda. Entonces a mí me dan ganas de insultarlo. Y me da corral. Hola, Kim. Buenos días. Vea, tú sabes que yo voy para la playa. Yo estoy aquí haciendo live ya. Yo fui al gimnasio y todo, pero... No me break. No me break. No me break, que vaya, yo voy. People are wild. They say funny stuff. That's not funny. Diles cosas. No te detengas. No, yo no insulto, también no me importa, pero sabes, como que... Tu pelear con alguien que tú no ves es como que... Estar discutiendo con una pared. So... Voy a sacarme yo por el techo y posiblemente la persona se quede bien normal. So como que... Hola, Blanco Perla. Perla en la casa exactamente. You could make a video of reaction to people's comment. I like that shit. I think if I do not, es como que yo estoy perdiendo el tiempo porque le estoy dando mucha importancia. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal tu día? Hasta el momento va corriendo súper bien. Gracias, Blanco Perla, por enviarme eso. En los corintidos, con la propita, ya no me hagas el propi. Peri, mira, pi, po, piti, po. Ay, hijo mío, yo creo que yo voy a ver algo. Voy a hacer un desayuno. Una farinita. Una farina a esta hora. Ya mi mente empezó a correr con hambre. Yo no puedo tener el hambre de verla porque yo me empiezo a imaginar comida. It's Independence Day over in California for five minutes. Right here, everybody's on the beach. Aquí no tiran fireworks como allá afuera. Allá afuera, ¿verdad? Los cuadros de julio, todo el mundo tira este fuego artificial. Aquí no hacemos eso. Gracias, Tomas Montanés Solisfort. Ay, Dios. Yo también tengo que desayunar y tengo que preparar las pastillas. A mi abuela. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, yo no quiero parar, ¿verdad? Me dio pereza. Ahora me voy a dormir, ¿verdad? Ella me levantó para el gimnasio bien temprano, bien temprano. Ella nunca duerme bien. Cristo me ama por mí. Y es como que pues... Bueno, mis amores, yo los dejo. Me siguen, hablamos en otra ocasión. Esta servidora se va a ir a hacer desayuno. Para después llamar a la costurera para que se me cague en la madre cuando yo la empiece a llamar a esta hora para que me dejo a la costura el traje de baño que voy a utilizar ahorita. Cristo. Te voy a hacer un día, mi gente. Igual que la naturaleza para Dios. Gracias a usted por lo que me da. Yo creo que por eso ando con los... antes voy a la estampa del caos. A ver. ABS check. Vamos a manejarse en medio. ¿Ya bebiste café? Ay, yo no soy cafetera. O sea, no es que no me guste, pero como que... Yo no soy muy fan del café. Hay gente que si no se beben una taza mañanera, no viven. Y yo... Yo no me he con esa gente. Pero es una adicción. Y fea. Fea, fea. Hay gente que le da hasta dolor de cabeza si no se bebe su café. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que yo dependiente de algo que es caliente, que me da calor y yo odio tener calor? Ay, no. Beautiful. Thank you. Ay, ya bello, soy yo. Ahora sí. Yo voy. Los dejo, mi gente. Nada, me siguen si quieren. Hago las piedras a las veces, pero siempre que los hago es por la mañana. Me largo. A ver. Bueno, voy a ver. No, yo me voy a ir a hacer una farina.